Hola amigos del canal Random, como vemos que los vídeos de errores de las películas del payaso Art os han gustado, hemos pensado en contaros varios datos curiosos sobre este extraño ser, así que os proponemos un juego, y que nos digáis en comentarios cuántos de estos datos conocías o cuáles de ellos no sabías. Dato número 1. La primera aparición de Art del Payaso no fue en Terrifier, sino en la película All Hallows Eve de 2013, conocida en España y México como La Víspera de Halloween, de la cual hablamos en nuestro canal en el año 2015, mucho antes de que estas películas se pusieran de moda, aunque el vídeo de errores lo hicimos hace muy poco. Dato número 2. La Víspera de Halloween se compone de una historia principal donde la actriz ve una cinta VHS donde se muestran tres historias cortas. Lo sorprendente es que el director recicló dos de sus cortometrajes para dos de estas mini historias. El primero de ellos data de 2008, llamado El Noveno Círculo, y que es el primero que vemos en la película. El segundo cortometraje es la tercera historia y se grabó en 2011 con el nombre de Terrifier. Dato número 3. Uno de los temas de La Víspera de Halloween fue compuesto por Noir Deco, al cual descubrió el director gracias a su canal de YouTube y donde podéis oír su tema Art Monster Reel. Y ya de paso darle unas visitillas y un saludo de parte del canal Random, que se lo merece. Dato número 4. La actriz principal de La Víspera de Halloween es la actriz Kathy Maguire, que interpreta el papel de Sarah y que es la única superviviente de la historia principal. Además, también aparece en la siguiente película, Terrifier, interpretando el papel de Monica Brown y siendo la primera víctima del film. Se ve que el director se quedó con las ganas de hacerla sufrir en la primera película. Dato número 5. En la segunda historia de La Víspera de Halloween, el alien iba a ser una marioneta, pero como no funcionó, decidieron reemplazarlo por un hombre con un traje, aunque aún no sabemos por qué se movía como si estuviera bailando. Dato número 6. Como ya hemos dicho anteriormente, en La Víspera de Halloween se muestran tres historias cortas. Para la primera y la tercera, el director recicló un par de cortometrajes, pero para la segunda tuvo que hacer una historia nueva que fue grabada en una casa abandonada. El caso es que había que ahorrar como fuera. Dato número 7. Se dice que la primera aparición de Art el Payaso iba a ser dentro de un autobús, pero hubo cambio de planes, probablemente por tema de presupuesto o por la imposibilidad de grabar dentro de un bus, con lo que se optó por colocarle en una estación, aunque para ello se usó una habitación que parece ser una sala de espera. Dato número 8. Los comienzos del director de las tres películas, Damien Leone, fueron únicamente como maquillador y técnico de efectos especiales, aunque actualmente realiza todas estas tareas, además de ser también guionista y productor, porque claro, cuando no hay presupuesto, uno tiene que hacer de todo, en especial si además lo haces bien. Dato número 10. Aparte de todas las películas relacionadas con Art el Payaso, el director Damien Leone se atrevió a hacer un versus entre Frankenstein y la momia, como si fuera una película de Asylum, pero la cosa no funcionó bien y su siguiente proyecto fue Terrifier, que por cierto, si queréis que hagamos vídeo de Frankenstein contra la momia, podéis pedirlo en comentarios. Dato número 11. El actor que interpreta al payaso Art es David Howard Thornton, el cual tenía experiencia siendo mímica y aplicó sus conocimientos para interpretar a su personaje. Es quizás por ello que mucha gente cree que Art es un mimo en lugar de un payaso, no solo por la forma de moverse, sino también por el hecho de que el personaje nunca habla. Dato número 12. Mientras el personaje de Dawn escuchaba la radio dentro del coche, pasó una ambulancia junto a ella, lo cual no estaba planeado, y que funciona como valor añadido, ya que era una ambulancia real y les vino muy bien para justificar visualmente la información que daba el locutor en la que decía que habían encontrado dos cuerpos en la pizzería. Dato número 13. El actor de la víspera de Halloween no es el mismo que el de las películas de Terrifier, y David Howard, aparte de sus dotes de mímica, también consiguió el papel gracias a que en el casting los actores tenían que hacer una escena probando la sangre, y David le añadió sal para mejorar el sabor. Dato número 14. El hecho de que Michael Giannelli no volviera a interpretar al payaso Art tras la película de la víspera de Halloween, se debió a que el actor no estaba contento con el excesivo tiempo que se necesitaba para ponerle las prótesis de látex y el maquillaje. Dato número 15. La actriz de Nakana, el que interpretaba el personaje de Tara, quería meterse tanto en el papel que pidió que la dejaran atada a la silla entre las escenas para estar psicológicamente mentalizada de que estaba atada y sin posibilidad de liberarse ni escapar. Dato número 16. Las comparaciones son odiosas y actualmente hay gente que considera que Art es el nuevo payaso It, pero esto es precisamente lo que el director quería evitar, con lo que diseñó al payaso de forma totalmente opuesta, es decir, sin ningún tipo de colorido, salvo el blanco y negro, que no pudiera hablar y que no tuviera pelo, aunque en esto último tenemos la teoría de que lo hizo porque todo el mundo sabe que en las películas la mayoría de los calvos son malvados. Porque todos los calvos son malos. Dato número 17. Originalmente, el restaurante iba a ser una hamburguesería, pero el director decidió rodar en una pizzería ya que las dos actrices que participaron en la escena eran vegetarianas y pensó que se sentirían más cómodas con el cambio, ya que además el rodaje les resultó complicado porque estaban rodando otras películas al mismo tiempo. Además, dicha pizzería cerró en 2017. Quizás la gente pensaba que por allí cenaban payasos asesinos. Dato número 18. Durante un descanso de rodaje, David Howard vio a dos mujeres discutiendo en la calle y no se le ocurrió otra cosa que ir hacia ellas caracterizado como Art, el payaso, para intentar asustarlas. Dato número 19. Al comienzo de la película, Mónica, la presentadora, se está maquillando frente a un espejo y en la pared hay una cita que dice lo siguiente. El final es solo un nuevo comienzo. Esta cita tiene un propósito y es que resulta que esta primera escena sería en realidad la última de la película, con lo que se interpreta que la escena final es el principio de la película. ¿Complicado? Claro que no. Aquí todos somos muy listos. Dato número 20. Hay una escena en la que Art corta Don por la mitad con una sierra. Para este efecto necesitaban hacer un molde con el cuerpo de la actriz. El problema es que Catherine se quedó atrapada en el molde durante más de una hora y esto por poco provoca que la actriz tuviera que ir al hospital. Dato número 21. Según cuentan, la violencia de la película de Terrifier 2 provocó vómitos y desmayos en salas de cine. De hecho, hubo alguien que publicó una foto de su amigo esperando la ambulancia. Después, esta persona recibió una camiseta y una tarjeta firmada por los productores de la película deseando una pronta recuperación. Dato número 22. El conocido luchador Chris Jericho apareció en Terrifier 2 como vigilante de seguridad en un hospital psiquiátrico y también tuvo ganas de vomitar. Pero no por el hecho de ver alguna escena sangrienta, sino porque tuvo que comerse varias veces una gelatina que simulaba un cerebro. Dato número 23. El guionista y director Damien Leone declaró que había estado durante una década tratando de darle vida al personaje de Siena, ya que es su personaje favorito entre todos los que había escrito y ver a la actriz Lauren Lavera dándole vida fue un sueño hecho realidad. Dato número 24. Y hablando de la actriz principal de Terrifier 2, hay que añadir que es una experta en artes marciales tal como demuestran sus fotos en Instagram, lo cual fue de gran ayuda en las escenas de acción. Dato número 25. Stephen King vio Terrifier 2 y el 20 de octubre publicó un tuit sobre ella que traducido significaría algo así como asqueándote de la vieja escuela, al cual respondió Damien Leone muy agradecido. Y bueno amigos, hasta aquí estos 25 datos curiosos y recordad, ¿cuántos de ellos conocíais? Dejadlo en comentarios. Fin.